¿Qué es el pastor de Ovejas? Es la figura tan querida en la Escritura, donde ya aparece en el Antiguo Testamento, que el pueblo de Israel es el pueblo guiado por el pastor, y nosotros somos las ovejas, y es esa figura tan del entorno mediterráneo la que utiliza Jesús para él declararse como el buen pastor. Y es bueno porque conoce, conoce a sus ovejas hasta el interior, hasta la médula, porque hemos sido creados a su imagen y sabe él lo que hay en nuestro interior. Y además dice que también que las suyas le conocen, reconocemos en él una plenitud y un bien. También en este mundo del individualismo, en este mundo donde quizás nos cuesta aceptar que otros nos orienten, nos acompañen, pero también sumida a una gran soledad y desorientación, necesitamos un buen pastor, que precisamente pastorea con esa entrega de la vida, con ese dar su vida, como él dice, a mí no me la quitan, no me la arrancan, yo la dono, la dono por amor, para que vivamos con una vida nueva. Por tanto, hoy agradecemos esta oferta del Señor y veamos quién pastorea nuestras vidas, si son nuestros gustos, nuestros caprichos, nuestros prejuicios, o alguien que nos quiere, que nos ama y que nos lleva a fuentes fecundas. Hoy en día también es el momento propicio para agradecer al Señor a aquellas personas que han sido llamadas al ministerio sacerdotal como buenos pastores a imagen de Cristo, buen pastor. Pidamos por las vocaciones sacerdotales, por nuestros sacerdotes, que entregan la vida por nosotros, quienes nos acompañan en el camino de la vida, mostrándonos a este pastor bueno que se entrega y que nos lleva a una plenitud. Feliz día del buen pastor, orad por los sacerdotes y ojalá tengamos la docilidad de dejarnos conducir, dejarnos modelar por quien tanto nos quiere y por quien cada día entrega su vida por nosotros.